La insatisfacción con la carrera elegida es la segunda causa de deserción escolar entre los estudiantes de nivel superior en el estado de Michoacán, solo después de la carencia de recursos económicos. Con el fin de mitigar estos indicadores en la zona Zamora, la Dirección de Servicios Regionales realizará los próximos días 6 y 7 de febrero el evento denominado CEA Orienta 2020, mismo que contará con la participación de poco más de 40 instituciones y de cerca de 5.000 jóvenes de nueve municipios de la región, quienes podrán conocer las características de los programas académicos que se ofertan, el perfil de ingreso y egreso, el campo de trabajo previsto y las competencias a desarrollar. Su finalidad inminente es orientar precisamente, darles estas oportunidades y herramientas, el conocimiento a los jóvenes para que puedan elegir correctamente una carrera que finalmente es la que los desarrollará en un futuro como jóvenes emprendedores. El lugar estamos por definirlo, teníamos como antecedente la plaza principal, pero estamos viendo posibilidades. En la Cámara, Ángel Plasencio. Para Meganoticias informó José Asencio.